Buenas noches, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos. Una semana más, un jueves más, vamos camino ya de los 60 programas de nuestro Ni Más Ni Menos, estamos deseando llegar a los 100, algo haremos, ya lo verán, algo haremos en esa celebración. Bueno, por cierto, que les vamos preparando sorpresas, novedades para este final de año, para estos escasos días que queda para diciembre, pero hasta que eso llegue, pues como siempre, lo que hacemos es analizar minuciosamente la actualidad, diseccionar casi en algunos casos, como va a hacer Diego Barceló, la actualidad económica en este caso. Algunos dicen que si la economía va repuntando, los salarios deben ir subiendo también a la par que esa economía. ¿Es tiempo ya de subir los salarios? Durante siete años al menos, los trabajadores han sufrido una disminución de sus salarios, eso el que tiene empleo. Ahora lo que se plantea es eso, si es el momento ya de ir aumentando esos salarios. Respondemos a la pregunta enseguida, arrancamos nuestro programa con Diego Barceló. ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Víctor? ¿Es el momento Diego de subir los salarios de los trabajadores ya o no? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, cuando los economistas hablamos de el mercado laboral como si fuese una única cosa, en realidad lo hacemos por una cuestión de síntesis, porque no hay un único mercado laboral, sino que hay muchísimos mercados laborales. Cuando nosotros hablamos de el mercado laboral, simplemente nos referimos a la media de todos esos mercados laborales. Por ejemplo, un mercado laboral es el de los ingenieros en telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con el mercado de los dentistas ni con el mercado de los palistas, porque son tres profesiones que requieren habilidades completamente diferentes. Pero a su vez, un ingeniero de telecomunicaciones recién recibido no es lo mismo que uno que ya lleva 20 años de experiencia, así como tampoco es igual un odontólogo que se haya recibido pero no ejerció sus conocimientos durante cinco años, y en cambio otro que está recién recibido en Harvard, por decir, una universidad de prestigio. Pero hay más variables, porque por ejemplo, una cosa es una persona que esté en Navarra, donde la tasa de paro es de 14,9, y otra cosa es estar en Andalucía o en las Islas Canarias, que son las dos comunidades autónomas donde la tasa de paro supera el 30%, es más del doble que en Navarra. Entonces, la misma persona, con las mismas habilidades, lo va a tener más difícil, evidentemente, en las comunidades autónomas donde hay más desempleo. Pero también influye, por ejemplo, si el tamaño de la empresa, una cosa es estar contratado contratado por un autónomo en una tienda, otra cosa es una empresa pequeña, otra cosa es una empresa grande. A su vez, una cosa son empresas multinacionales y otra cosa son empresas solo españolas. También incide si la empresa es exportadora o no exportadora, qué tipo de producto produce, en qué sector de actividad se desenvuelve. Y después, luego, cuestiones propias de la empresa. Una cosa es una empresa endeudada, otra cosa es una empresa financieramente saneada. Entonces, en definitiva, ha llegado el momento de aumentar los salarios y la verdad es que no se puede responder. Si uno quiere decirle la verdad a la gente, es eso, no se puede responder. Hombre, lo guapo sería decir que sí. Claro. Lo agradable, lo... Eso es lo fácil, pero la verdad que acá lo que intento siempre es decirle a la gente la verdad. Entonces, una cosa es, por ejemplo, una empresa grande que no tenga problemas financieros, que exporte una maquinaria especializada, seguramente va a estar en mejores condiciones de aumentar sus salarios, que otra empresa constructora, endeudada, que actúe, por ejemplo, en la región de Murcia. Entonces, las diferencias son tan grandes que lo mejor que se puede hacer para responder a esta pregunta es que cada empresario y sus trabajadores busquen la respuesta más adecuada a su propia situación particular. Pero incluso, en el caso de las empresas exportadoras, aunque sea una empresa automotriz, que fabrica coches y está exportando y está creciendo la producción ahora, pero incluso en esas empresas, un aumento del salario puede hacer que pierdan producción a manos de otras fábricas de la misma compañía, por decir cualquier cosa. A lo mejor, la fábrica de Ford, aquí, si aumentan los salarios, le dicen, mira, nos llevamos la producción a la República Checa. Entonces, a pesar de que la empresa esté yendo bien, pero digamos, hay algunos mercados en donde los márgenes son tan reducidos que un pequeño incremento, un pequeño desajuste puede tirar al garete toda la inversión. En cambio, una empresa puede ser pequeña y estar en el sector de la consultoría informática y está en fuerte crecimiento. Entonces, esa empresa, a lo mejor, va a estar interesada en incrementar los salarios para retener a su personal valioso y captar nuevo talento. Entonces, lo importante, yo creo que de todo esto se pueden deducir dos cosas. En primer lugar, algo que creo que ya he dicho aquí más de una vez, que es algo esperanzador, y es que todos tenemos a nuestra mano la herramienta más poderosa para tener la mejor carrera profesional dentro de nuestras posibilidades, que es la capacitación. Digamos, en la medida que uno sepa resolver más problemas, que uno sepa hacer más cosas, sean programas informáticos, habilidades comerciales, negociar o lo que sea, va a ser más probable que consiga un empleo y que incluso consiga aumentar un salario que si no tiene esas habilidades. Evidentemente, se pueden hacer muchos matices, porque es verdad que hoy en día los arquitectos lo tienen mucho más difícil que los ingenieros en telecomunicaciones, por repetir un ejemplo, porque evidentemente, mientras la construcción esté mal, los arquitectos van a estar en una peor situación. Con lo cual no aumentará su salario. Es más, puede que incluso haya bajado, por el exceso de oferta. Exacto. Lo que pasa es que, a pesar de la dificultad que pueda tener un arquitecto, una cosa va a ser un arquitecto, por decir algo, que hable alemán e italiano y tenga especiales destrezas en programas informáticos y otro que no haya hecho ningún curso. Entonces, por más difícil que sea, es como si en un campo de fútbol está todo embarrado. Pues Messi va a jugar mejor que otro. Entonces, y con esto es lo mismo, no es necesario llegar al nivel de Messi, pero digamos, en la medida que uno se capacite y va a poder jugar mejor que otro, dadas la situación que sea en el campo de juego. Y esto está confirmado por los datos. Digamos, esto no es solo teoría. Entre 2008 y septiembre pasado, las personas, el grupo de personas con educación primaria perdió 1,7 millones de puestos de trabajo en España. O sea, perdió el 58% de sus empleos. En cambio, a pesar de la dureza de la crisis, 356 mil personas con educación universitaria pudieron conseguir un empleo. Es decir, mientras la gente con formación primaria perdió 6 de cada 10 empleos, el grupo de personas con educación universitaria pudo aumentar su empleo a pesar de las dificultades de la crisis. Y la segunda conclusión, entonces, una conclusión, como digo, es la dimensión individual. Es decir, uno puede, tiene margen para, aunque la situación sea difícil, tratar de mejorar. La segunda conclusión es que cualquier recomendación que se haga a nivel general, sea de un sector o, mucho peor, si es a nivel de todo el país, estos acuerdos sectoriales que se hacen entre agentes sociales, siempre van a perjudicar más que beneficiar a la mayoría. ¿Por qué? Porque si se dice, por ejemplo, bueno, vamos a acordar un aumento salarial del 0,5%. Bueno, pues va a haber muchos que hubieran podido conseguir un aumento superior a ese. Y por otro lado, un aumento, por mínimo que sea, va a dificultar todavía más a los parados la posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces, digamos, por supuesto que todos queremos siempre ganar más. Es lo lógico y en muchos casos es algo merecido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, por un lado, la marea de fondo, ¿cuál es? La marea de fondo es negativa porque repetimos que el mercado laboral tiene una tasa de paro de casi el 24% y hay más de 5 millones de desocupados. O sea, el marco general no es bueno. Y además, no podemos olvidar las lecciones que nos da la historia. En el año 2009 fue el peor año de la crisis porque se destruyeron 1,2 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, en el año 2009, por aplicación de cláusulas de ajuste de convenios firmados en épocas anteriores, los salarios ganaron más de un 3% de poder adquisitivo. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué le sirvió a un asalariado que le aumentaran su salario un 3% si al mismo tiempo su mujer, su hijo, su vecino, su hermano se quedó sin trabajo? Entonces, sintetizando, no hay una respuesta única. Hay muchos mercados laborales. La tendencia de fondo no es positiva porque el mercado laboral está mejorando, pero dista todavía mucho de estar bien. Y recordemos que lo importante para los trabajadores es el empleo más que el salario. Evidentemente, si hay un salario mejor, mucho mejor. Pero lo que nos interesa es que ese salario más elevado pueda ser respaldado, que sea sostenible. Repito el ejemplo del 2009. Si aumentan el salario, pero dentro de tres meses me echan, la verdad es que no me va a haber servido para nada. Tampoco serviría. Bueno, en cualquier caso, Diego, generalizar es, y sobre todo en este caso, lo peor que se puede hacer, ¿no? Claro. Sí, sí. No se puede generalizar. Y por eso, una vez más, la recomendación de no bajar los brazos y que cada uno, en la medida de sus posibilidades, se capacite en lo que sea y eso va a aumentar sus posibilidades. Bueno, ahora no hay tiempo para contar la anécdota de Steve Jobs. Bueno, sí, es muy rápido, sí. Bueno, simplemente él hizo un curso de caligrafía. Y entonces dijo, y esto lo hizo porque no le interesaba ninguna otra materia de la universidad, y los padres estaban haciendo un gran esfuerzo para enviarlo. Y dijo, bueno, y llegó a un punto que lo dejó de hacer. Y después abandonó la universidad y todo. Bueno, pasaron los años, él empezó con Apple, con hacer los ordenadores, y los ordenadores Macintosh fueron los primeros en los que tenían distintas tipografías. Y él dice que si él hubiese hecho ese curso de caligrafía, nunca se hubiera ocurrido incorporar a Apple distintos tipos de letras. Entonces dice, nunca podemos llegar a darnos cuenta en qué momento los puntos se van a unir. Pero lo importante es seguir haciendo cosas. Después el destino va a ir uniendo los puntos. Correcto. O sea que la capacitación, volvemos a apostar, como ya hicimos en programas anteriores, por ella. Sí, sí. Para cualquiera además, no solo para titulados, ingenieros. Para cualquiera, porque justamente el otro extremo del mercado de trabajo son todas las tareas no especializadas. Y ahí sí que lo tienen crudo. Porque aunque quiera cobrar un euro más, cualquier persona que haga una tarea no especializada sabe que hay cientos de miles parados que están dispuestos a hacer su empleo, su trabajo, por menos dinero. Por lo mismo o por menos. Por lo mismo o por menos. Pero si esa persona, aunque sea un limpiador o un camarero, se capacita, ya no va a hacer un trabajo no especializado, ya va a hacer otra cosa. Porque va a saber hacer su trabajo mejor que otros. Entonces va a valer más. Muy bien, pues Diego Barceló nos ha explicado si es tiempo o no de subir los salarios. Es el tema de economía que ha abierto nuestro ni más ni menos de hoy. Señores, que nos vamos a debatir inmediatamente hoy con la ausencia de Rosa Trapiello, pero con un invitado al que tenemos enseguida a través del teléfono. Vamos a continuar con nuestro episodio. Nuestro programa con nuestro ni más ni menos en un bloque, antes de pasar a esa anunciada tertulia. Un bloque que, como saben, tiene que ver, y así es lo habitual, con el derecho. Esta semana hemos vivido los trágicos acontecimientos a la orilla del Manzanares con la muerte de una persona a manos de un grupo ultra o de varios miembros de un grupo ultra de fútbol, como es el Atlético de Madrid, de un club de fútbol. El enfrentamiento, el choque, quedaron precisamente para eso, para pegarse entre las aficiones del Deportivo de la Coruña y del Atlético de Madrid. Ha estado ocupando la portada de los periódicos toda esta semana, sobre todo una vez que a estas alturas ya se han procedido a las primeras detenciones. Gonzalo Botas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Vamos a poner el punto de vista jurídico a este asunto. ¿Se puede erradicar jurídicamente la violencia en el fútbol, Gonzalo? Bueno, no es. Porque se pasa más rápido de un otro, de un artículo a otro con fotos. ¿Por qué? Vale, me siento que ahora me voy a ir de las fotos, me voy a ir aquí, a los supuestos de alevosía. Sí, ahora sí. Venga, pues vamos allá. ¿Estás, Gonzalo? Sí, estamos. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro Ni más ni menos, en un bloque, antes de pasar a esa anunciada tertulia, un bloque que, como saben, tiene que ver, y así es lo habitual, con el derecho. Esta semana hemos vivido los trágicos acontecimientos a la orilla del Manzanares con la muerte de una persona a manos de un grupo ultra, o de varios miembros de un grupo ultra de fútbol, como es el Atlético de Madrid, de un club de fútbol. El enfrentamiento, el choque, quedaron precisamente para eso, para pegarse entre las aficiones del Deportivo de la Coruña y del Atlético de Madrid, ha estado ocupando la portada de los periódicos toda esta semana, sobre todo una vez que a estas alturas ya se han procedido a las primeras detenciones. Gonzalo Botas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Vamos a poner el punto de vista jurídico a este asunto. ¿Se puede erradicar jurídicamente la violencia en el fútbol, Gonzalo? Bueno, yo creo que sí, vamos a ver. No se puede erradicar todo tipo de violencia, no se puede acabar con el delito, porque siempre va a haber delitos y siempre va a haber violentos, ¿no? Pero sí se puede establecer medidas preventivas que puedan servir para evitar este tipo de conductas y, bueno, y sobre todo yo creo, como hablábamos también, creo que lo hablamos hablando de Artur Mas y del referéndum, lo hablamos también cuando nos referimos al tema de la corrupción, que no todo tiene que ser represión penal, sino que tiene que haber eso con una serie de medidas previas que nos permitan evitar situaciones de riesgo, ¿no? Parece que es evidente que hay una situación de riesgo cuando hay dos equipos con últeras, parece que aquí en este caso no sé si han fallado los mecanismos, los protocolos o qué, o si estos no están bien diseñados, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque es muy complicado que 300 personas queden para pegarse y no se entere nadie, ¿no? Es muy complicado que todos los fines de semana haya follones cerca de los estadios o en los estadios y nunca pase nada hasta que no haya un muerto, ¿no? Ayer le oí a Luis Enrique unas declaraciones que me parecieron lamentables, comentando que la habían escupido en el campo, dice, bueno, tampoco es para tanto, esto son cosas del vino de títulos, son cosas del fútbol, son gajes del oficio, y hay que pasar por ello, ¿no? Primero, yo creo que no, yo creo que eso es lo que convierte todo este tipo de actividad en lo contrario de lo que debería ser. Es decir, esto no, el deporte no tiene que ver con la agresión ni con la violencia, sino todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera el boxeo, poniéndolo como ejemplo. El deporte, finalmente, tiene que ser como una escuela de valores en todos, absolutamente todos sus aspectos y para todos los ámbitos de la vida, confundir que la gente vaya a echar fuera sus males de por semana a un campo de fútbol con que eso sea algo bueno, yo creo que es estar alimentando a la bestia. Inglaterra tuvo un problema muy grave en los 80, Inglaterra lo erradicó. Italia tuvo un problema muy grave y Italia lo está erradicando, está prácticamente erradicado. Mi pregunta es por qué en España seguimos tolerando esto. Los incidentes del Zopul Fartón en Oviedo creo que no fueron ayer, creo que fueron hace muchos años. No pasó nada, incluso había gente que por cuestiones ideológicas, poco más o menos que lo veía con simpatía. Total, eran unos ultra sur y los otros que eran comunistas, pues bueno, está bien que la gente se pegue. A mí me parece que va siendo hora de que nos tomemos en serio la violencia, todo tipo de violencia y contra todo tipo de personas. Es decir, no se trata solo de que lo malo en España sea la violencia de género y las muertes en accidentes de tráfico. No, oiga, no. Hay que luchar contra todo tipo de violencia y hay que tratar de que la gente se relacionen unos con otros con medios civilizados, ¿no? Porque el mayor síntoma de civilización es eso. Hay que tratar de evitar que la gente vaya a los campos a liarla. Si eso significa prohibir la entrada en los campos a las problemas conflictivas, habrá que prohibirla. Si eso significa impedir que estén juntos, habrá que impedirlo. Si eso significa más policía cuando hay un evento deportivo, habrá que ponerlo. Y esa policía, lógicamente, quien se beneficia de ese evento deportivo tendrá que contribuir lo mismo que si se quema una casa. Pues a alguien le pueden pasar la factura de los bomberos si fue por su culpa. Pues esto es exactamente lo mismo. Oiga, hacen falta más medios o los pone usted o los pongo yo. Usted se beneficia del espectáculo deportivo, usted tiene la obligación de procurar que el espectáculo deportivo no entra en un riesgo para la salud de nadie. Y aquí no cabe, como decían, como algún periodista de esta gente, que lamentablemente son de otras profesiones, que habla antes de pensar que se le ocurre la generalidad de que como total habían quedado para pegarse, entonces no hay delito. No, oiga, no. Es que la propia participación en una riña es un delito del 154. Y la participación en riña no equivale al consentimiento con las lesiones subterritas allí. Es decir, si en esta riña han matado a una persona, podemos encontrarnos ante un homicidio o en su caso. Y si entendemos que puede haber alevosía, ante un asesinato. Y digo, ¿por qué un asesinato? Porque en ese momento, en el momento en que le pegan y le siguen subiendo los últimos golpes con las barras y se cae al agua, o lo tiran al agua a golpes, en ese momento esa persona ya está indefensa. Esa persona ya no tiene nada que hacer y no puede ni protegerse de los golpes. Por lo tanto, estaríamos ante una alevosía típica de los tres tipos de alevosía que hay, que es el delito proditorio, es decir, aquel que se hace al acecho, uno se esconde, espera a otro para sorprenderlo y matarlo. Es un tipo de alevosía, de todo tipo de alevosía, que consiste en el aprovechamiento de las circunstancias especiales de desvalimiento o indefensión de la persona. Estaríamos en este caso. Es decir, ¿es un accidente dentro de la conducta al que él se encuentra así? Probablemente sí. ¿Hay un aprovechamiento por quien llega y le pega de esas circunstancias? Pues evidentemente sí. Si ese aprovechamiento es intencional, evidentemente quien pega a una persona que está indefensa, le está pegando, aprovechándose de que está indefenso, está cometiendo entonces un asesinato alevoso. Entonces yo creo que a mí no me queda ninguna duda de que hay unos delitos graves cometidos, es decir, participación en riña de todo aquel que estuviese identificado y un homicidio, un asesinato de los tres presuntos responsables de la muerte de esta persona. ¿Se tiene la sensación de que esas tres personas poco van a estar en la cárcel y poca pena van a sufrir? Pues no. Si hablamos de homicidio, hablamos de 10 a 15 años y si hablamos de asesinato, pues estamos hablando de 15 a 20 años. El que ande sugeriendo que la pena es leve o no sabe de qué habla o es malintencionado. Aquí no cabe la provocación como atenuante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de participación en riña, estamos hablando de un tipo penal específico. Entonces la comisión de un delito nunca puede ser utilizada como atenuante de otro delito. Es decir, en este caso han quedado para pegarse, y además voy a leer el 154 para que nadie le quede dudas. Dice quienes reñinen entre sí, acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios y instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. Y ellos sin perjuicio de que si se causan lesiones o un homicidio, que son delitos de resultado, se sancionen penalmente al margen. Este es un tipo penal específico que sirve para sancionar a todo aquel que haya participado en la riña. Ya hablo de esas 300 personas o 200 personas que participaron en Salgarada. Eso es una riña tumultuaria y eso lleva penas de cárcel cuando se utilizan armas o instrumentos peligrosos. Y ojo, armas o instrumentos peligrosos. Solo se va a sancionar a los que utilicen armas y instrumentos peligrosos, a los que participen simplemente pegándose puñetazos, no entraría aquí. Ojo, depende, ¿no? Si a una persona en el suelo la pateamos 30 veces, además del delito de lesiones, tenemos el de riña tumultuaria porque dice, y utilizando medios, serían las armas, las barras, las sillas, o instrumentos, perdón, medios sería la forma de cometer la agresión, patadas, golpes reiterados, lo que sea, o instrumentos, las sillas, los bates si lo sabía, las barras si lo sabía, los puños americanos, lo que existiese. Eso es un delito y al resto, y a los tres que en concreto son responsables de esta muerte, homicidio y asesinato. Con el matiz de que asesinato lo cometerá quien le haya dado los golpes cuando ya estaba colgado y no se podía defender, y probablemente un cooperador o participante en el homicidio, coautor del homicidio, serán todos aquellos que le llevaron a esta situación en la que luego se desencadena, que se caiga y se ahogue, porque parece ser que al final el problema fue que se ahogó. Que murió de hipotermia, sí. Exactamente. Bien, pues de este tema me temo que seguiremos hablando en los próximos días, seguro que también lo vamos a hacer en el debate que comienza ahora a continuación. Gracias, Gonzalo, y hasta ahora mismo. A vosotros. Volvemos en unos instantes, señoras y señores, para debatir de este y de otros asuntos en nuestro Ni Más Ni Menos de hoy. Pues estamos en la última parte ya de nuestro Ni Más Ni Menos tiempo, de debate de tertulia hoy, como les decíamos antes, y en Rosa Trapiello, que por otras razones no ha podido estar aquí, pero sí con Gonzalo Botas, les presento inmediatamente a nuestros invitados. Gonzalo Botas, ya le han conocido hace unos instantes. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues muy bien, muy bien, muchos muy bien. Y bienvenido de nuevo a Diego Barceló. ¿Qué tal? Y en el teléfono hoy vamos a invitar a este debate, a esta tertulia, a, no sé si el portavoz, José nos dirá ahora, si ese es su cargo, el portavoz del Partido de la Libertad Individual, que es Juan Pina. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Eres el portavoz, te podemos presentar como tal. Bueno, el presidente, pero da igual. Bueno. Muy bien, bienvenido a este debate. Creo que Diego Barceló quiere hacerte algunas preguntas, si te parece, para empezar, Juan. Sí, Juan, mira, simplemente se ve en las encuestas que la fuerza creciente es la de Podemos, que justamente defiende las ideas más colectivistas que se pueda tener, o sea, que son exactamente las opuestas a las del Partido de la Libertad Individual. Mi pregunta es, ¿eso a ustedes les da más ánimos? ¿Los desalienta? O sea, ¿cómo responden ustedes a este fenómeno de Podemos? Bueno, no puede ser en ningún caso un desaliento, un factor de desaliento. Al contrario, es un acicate para continuar trabajando para defender nuestras ideas, las ideas de la libertad, del individualismo político, en el mejor sentido de la palabra, pues con aún más fuerza. Lo que estamos viviendo en toda Europa es un auge renovado, lamentablemente, de los colectivismos más extremos, en algunos casos colectivismos de extrema derecha, como en el caso de Francia, y en otros casos de extrema izquierda, como en el caso de Grecia o de España. Nosotros pensamos que eso es un síntoma de que el sistema de socialdemocracia transpartita, transversal a todas las fuerzas políticas principales, que es el sistema que hemos conocido en Europa durante los últimos 60 o 70 años, está completamente agotado y está necesitado de un cambio muy profundo. Y creemos que solamente hay dos alternativas frente a ese sistema. Una es la alternativa hipercolectivista que representa en España a Podemos o en Francia a Marine Le Pen con el Frente Nacional, y la otra es justo la contraria, que es caminar hacia menos Estado y hacia mucha más libertad personal en todos los órdenes, en el terreno económico y también en el terreno ético o moral. Y eso es justo lo que representa el partido de la libertad individual, el PELI. Ahora, si bien, evidentemente con las ideas de Podemos hay muchos puntos que le podríamos criticar, ¿no crees que sí habría que aprender de Podemos la capacidad de comunicar sus mensajes? Evidentemente, salvando las distancias, porque de hecho han tenido dos cadenas de televisión a su servicio, ¿no? Pero, lo que digo, si el PELI le dice a la gente, queremos menos gastos y menos impuestos, la gente lo entiende. En cambio, si le dicen, queremos el patrón oro, ahí ya la gente a lo mejor no entiende de lo que se le está hablando. Claro. Bueno, yo creo que hay que poner en su justo valor lo sucedido con Podemos. Podemos es un fenómeno que ha sido claramente impulsado desde el establishment, desde el poder político. No es casualidad que dos cadenas, como la sexta, que al final pertenece al grupo de Antena 3, bastante vinculado con el establishment, con el poder político del Partido Popular, y, por otro lado, Intereconomía, precisamente un grupo muy conservador, que fue el primero que le empezó a dar cancha a Pablo Iglesias, pues no es casualidad que esto haya sucedido. Es decir, nada ocurre por coincidencia, y menos en política, y nosotros estamos convencidos de que los mismos que han agupado a Podemos, a las cifras estratosféricas de votos y de intención de voto, son los mismos que ahora les están, bueno, pues haciendo bajar el suflé, porque había crecido demasiado. Y ahora, qué casualidad, pues empiezan a salir todas las vinculaciones con el régimen venezolano, con Irán, determinadas, bueno, pues manejos económicos no demasiado edificantes que estamos viendo en los últimos días. Nosotros llevamos cinco años trabajando en política en España, y sufrimos un veto mediático verdaderamente brutal, que apenas conseguimos romper, pues gracias a periodistas y medios independientes, como es el caso del que hoy me está entrevistando, ¿no? Lamentablemente eso es así, y va a seguir siendo así, porque nosotros somos uno de los pocos partidos políticos que no puede prometer a los grandes medios de comunicación nada concreto, ni publicidad institucional, porque no creemos en ella, y queremos irla eliminando paulatinamente, ni tampoco prebendas de otro tipo desde las administraciones públicas, porque no somos favorables a las subvenciones. Entonces, eso hace que nuestras posiciones ante los medios sean un poco más difíciles que las que puede tener una fuerza tremendamente populista como es Podemos. Juan, estaba mirando los datos en el Ministerio del Interior, y el partido en las elecciones europeas sacó alrededor de 10.000 votos, lo que evidentemente es poco para influir en la vida política nacional. Ahora, sin embargo, cuando lo comparamos con los votos que obtuvo el partido en las elecciones generales, vemos que se han multiplicado prácticamente por 5. Digamos, de las elecciones europeas hasta aquí ya han pasado varios meses, entonces, ¿ustedes cómo ven la tendencia? No sé, a partir de las afiliaciones, a partir de la gente que se acerca a participar, digamos, esa tendencia es en multiplicar por 5 los apoyos. ¿Continúan una línea ascendente? ¿Qué perspectivas tienen? Sí, bueno, nosotros efectivamente en 2011 nos pudimos presentar únicamente en dos provincias, Zaragoza y Madrid, porque justamente unos meses antes se perpetró la reforma de la Ley Orgánica del Regimiento Electoral General, que ha restringido tremendamente la actividad política de partidos pequeños como el nuestro. Y de esos 2.100 votos que obtuvimos en 2011, hemos pasado en 2014, en las elecciones al Parlamento Europeo, a 9.670. Hemos más que cuadruplicado, casi que intuplicado los votos, pero también hay que tener en cuenta que en esta ocasión pudimos presentarnos en todo el territorio nacional. En cualquier caso, yo lo que veo es que, por el ratio entre inversión realizada y votos obtenidos y por el ratio entre afiliados del partido y votos obtenidos, estamos en posiciones prácticamente de manual de cualquier facultad de ciencias políticas. Nosotros lo que necesitamos es mucha más financiación para poder comunicar mucho más, para poder hacer un marketing mucho más eficaz, y estoy convencido de que en esas circunstancias llegaríamos a tener unas cifras de voto similares a las que los partidos liberales tienen en otros países, donde son incluso cuarta, quinta, hasta tercera fuerza política, y aquí lamentablemente estamos en posiciones todavía de extraparlamentariedad, porque durante los últimos 30 años, desde la transición, no ha habido un partido liberal que se haya ido consolidando poco a poco, y nosotros hemos tenido que empezar prácticamente de la nada. Bueno, Juan, cambiando un poco de tornas, si tú tuvieses que definir el Estado, haciendo un poco lo que te decía Diego, buscando un mensaje que la gente pueda entender, y tuvieses que definir el Estado en una sola función, ¿cuál escogerías? Bueno, yo le diría a la gente que el Estado es un mal negocio, que el Estado no le sale a cuenta, que el Estado parece que es una red de seguridad y que les da muchas cosas, pero que en realidad, si se paran a analizarlo, se van a dar cuenta de que el Estado les está haciendo un truco, de que el Estado es una especie de trilero, que les está escondiendo la bolita de un lado a otro, y al final lo que está haciendo es engañarles. El Estado hoy le cuesta al ciudadano medio español, no al rico, al ciudadano medio español le cuesta 184 días al año de su esfuerzo productivo, de su trabajo. El ciudadano medio, desde el 1 de enero hasta el 3 de julio, en el caso del año 2014 y 2013, que ha coincidido la misma fecha, dedica todo ese tiempo a trabajar para pagar impuestos, tasas, contribuciones, cargas sociales de todo tipo. Esto no le sale a cuenta, es decir, el ciudadano medio, si todo ese dinero lo retuviera en su bolsillo, podría perfectamente pagarse una sanidad privada, una educación privada para sus hijos, un buen plan de pensiones para tener realmente una pensión en la vejez y no la miseria que le va a dar el Estado, y aún le sobraría dinero para ser solidario. El Estado no le sale a cuenta al ciudadano, el Estado es una enorme estafa. Como decía Frédéric Bastiat, un economista francés del siglo XIX, el Estado es esa gran ficción por medio de la cual todos pretenden vivir a costa de los demás. Y por mucho que a mucha gente le pueda parecer que el Estado subvenciona a los débiles y les ayuda para que no queden en la estacada, todo eso es una gran mentira. Y nosotros, desde luego, podemos demostrar con datos y con cifras que al ciudadano común le saldría mucho más a cuenta no tener tanto Estado y costearse los servicios esenciales. Y, por supuesto, recibir, en caso de no poderlos costear, un cheque canjeable para poder acudir a aquellos servicios privados esenciales si no pudiera costearlos. Es decir, la sanidad, nosotros creemos en un cheque sanitario, en un cheque escolar y en un sistema de capitalización para las pensiones que permitan a todas aquellas personas con un nivel de renta muy bajo poder acceder no a unos servicios de segunda que hoy les da el Estado, sino a aquellos mismos servicios que tiene cualquier persona que se los costea a un precio medio de mercado, naturalmente. Es decir, que todo el mundo tenga su sanidad privada, su colegio privado, y que aquellos pocos que incluso con unas circunstancias de mucha mayor competencia entre operadores privados no pudieran pagar, pues se les diera un cheque para poder acudir en condiciones de libre elección al servicio de su preferencia. Juan, yo tengo una última pregunta. En las próximas elecciones municipales y autonómicas, ¿tienen pensado presentarse en todo el país, en algunos lugares? ¿Cómo está esa situación? Nosotros, desde luego, tenemos pensado seguir haciendo política por todas las vías posibles y en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay que decir que el oligopolio político de los dos grandes partidos y de los nuevos que van siendo admitidos en ese cártel nos está poniendo las cosas muy difíciles. Si ya en 2011 nos hicieron esta reforma de la Ley de Régimen Electoral General, que de 15 provincias en las que íbamos a presentarnos nos obligó a presentarnos únicamente en dos, si ya en 2014 nos han obligado a una búsqueda de firmas realmente brutal, ahora estamos viendo que en 2015, en las locales, se están pidiendo cifras absolutamente aberrantes de avales ciudadanos, de electores, hasta el punto de que en muchos lugares, para obtener una concejalía, va a ser necesario presentar como avales tantos ciudadanos como los necesarios luego en votos para obtener esa misma concejalía. Esto es una auténtica aberración y yo creo que esto nos va a hacer que podamos presentarnos pues únicamente en un puñado de municipios bien seleccionados en toda España. Todavía lo estamos analizando, todavía estamos viendo internamente con nuestra afiliación pues dónde hay mayores posibilidades para poder intentarlo, pero al final yo creo que desde luego intentaremos presentarnos siquiera testimonialmente en unos cuantos municipios e incluso obtener alguna representación en alguno de ellos, pero nuestra vista está puesta sobre todo en las elecciones generales del mes de noviembre. Juan, perdona, ¿hay algún partido, alguna región, algún sitio donde hayáis pensado el poder hacer una coalición con alguien o algo similar? Juan, perdona, se están barajando algunas en algún lugar de Canarias particularmente y creo que también en algún otro sitio aquí en la península, pero desde luego también después de cinco años posicionando nuestra marca, a nosotros lo que más nos interesa es la posibilidad de concurrir solos, sobre todo por un motivo y es porque las posibles coaliciones siempre serían con agrupaciones locales, independientes, no hay ninguna otra fuerza política de ámbito nacional que ni siquiera remotamente se aproxime a las posiciones que mantiene el partido de la libertad individual. Juan Pina, muchísimas gracias. Le despedimos con una última cuestión, si le parece. Es una noticia además de actualidad y es totalmente cierta, no me estoy inventando nada. Jaime de Marichaláres, marido de la infanta Elena, ha manifestado estar muy molesto con las informaciones que están surgiendo en los últimos días, según las cuales Froilán, su hijo e hijo de la infanta Elena, podría pertenecer al partido Podemos. Eso es cierto, es una noticia, aunque le parezca una inocentada, lo es. Juan Froilán está ya camino de ser un mozalbete y dentro de poco podrá votar. Digo yo, ¿no sería más lógico, ustedes que abogan por el uso de las armas, ¿no sería más lógico, por la libertad al usar las armas del ciudadano, ¿no sería más lógico que Juan Froilán fuera del partido por la libertad individual que le podemos? Es la pregunta. La verdad es que yo tengo la sensación de que un personaje como este chico, que seguramente ha vivido una vida muy diferente a la que el ciudadano medio pues tiene que vivir, probablemente no sea un indicador de cuál es la fuerza de Podemos, pero sí puede ser un indicador de hasta qué punto Podemos ha sido capaz, pues cómo decir, de trasladar unas ideas muy etéreas, muy confusas, de esconder sus verdaderos puntos de vista. Nosotros el pasado domingo hemos sacado una comparativa entre el programa de Podemos, que por fin lo publicaron el viernes, el domingo nosotros sacamos una comparativa entre las ideas económicas de Podemos y a dónde conducen, y desde el partido de la libertad individual y a dónde pensamos que conducen. Y la diferencia es enorme. Y yo la verdad es que invitaría al señor Froilán a que estudiara esa comparativa antes de adscribirse con tanta facilidad y con tanta frivolidad a un partido u otro. Juan Pina, no le entretenemos más, que sabemos que tiene prisa. Portavoz y presidente del partido de la libertad individual. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, encantado. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, la noticia era verdad, no me lo estoy inventando. O sea, por lo visto están muy indignados porque no sé quién ha ido filtrando que le gustan las ideas de Podemos y que el niño Juan Froilán de todos los santos pueda votar. 14, 15 años. Sí, hombre, todavía le queda un poco para votar, ¿no? Sí. Bueno. Hombre, hay que decir que a esa edad uno tiene que ser de izquierda, pero, claro, si eres hijo descendiente real, igual no tanto. No, es una demostración más del poder de los medios de comunicación cuando están bien manejados, ¿no? Han tenido una fuerza para meter su discurso, más que su discurso, sus eslóganes, sus frases hechas, hasta en la propia casa real. No, pero se parecería más lógico, como decíamos, que perteneciera a este partido que aboga por este que se dedica a cazar y se dispara en el pie, ¿no? Sí. Bueno, en fin. ¿Algo más, Gonzalo, o no? No, no, la verdad que no. Respecto a eso, poco que comentar. De esto, poco que comentar. Bueno, de lo de la violencia ultra, que ya ha hablado antes Diego Gonzalo abundantemente de este tema, en Argentina de eso sabéis bastante, ¿no? Desgraciadamente con lo de las barras bravas. ¿Qué medidas se pueden tomar, Diego, aquí en España? La verdad es que no sigo el tema muy de cerca, pero sé que en Argentina hubo distintas medidas, como jugar sin público o con el público solo del equipo local, y no del equipo visitante. Por supuesto que el espectáculo pasa a ser una cosa mucho más fría, para los futbolistas es casi como un entrenamiento, pero también es verdad que después de todo, la mayor parte de los ingresos vienen de la televisión, y los futbolistas son profesionales, así que si les hacen jugar sin público, jugarán igual. Es, de todas formas, estamos hablando en el caso de Argentina de una situación de violencia en el fútbol mucho más acentuada. O sea, en partidos de segunda o tercera división hasta han entrado ladrones a la cancha, al campo de juego, y le han robado al jugador su ropa o lo que sea, por ejemplo, ¿no? Eso acá todavía no ha ocurrido. Y además también hay que decir que esto fue algo que pasó no solo fuera del estadio, sino por salvajes, que nominalmente simpatizan por un equipo u otro, pero eso es una anécdota más, como decir, calzo el 38. O sea, uno era del Depor y otro era del Atlético de Madrid, como calce el 38 o mide unos 75. Mira, antes, si me permite retomar el tema, antes hablábamos de se puede evitar, y yo puse el ejemplo de Inglaterra como un país que luchó contra los hooligans y que lo logró, ¿no? Ahora en Inglaterra la gente va al fútbol en familia, con los chiquillos y no en follones. ¿Inglaterra por qué hizo eso? Porque la UEFA la expulsó durante cinco años de competiciones continentales. Si cada vez que hay un incidente de este tipo grave, que no podemos sancionar con expulsión a un club por un incidente menos importante, pero un incidente de estos justificaría que ambos dos equipos se les expulsase de la competición, a los dos, durante cinco años. Miren, ustedes están en primera, cinco años sin competición. Por ahí apuntan algunas de las medidas. Cinco años sin competir y dentro de cinco años ustedes vuelven a primera o empiezan en segunda vez. Y suben dos equipos más el año que viene y mantenemos la competición. En cuanto adoptemos esa medida y establezcamos sanciones claras y concretas para ese tipo de incidentes, automáticamente desaparecen las hultas. En Madrid el Barça no hay hultas. Si ahora uno puede ir al Fondo Sur en Madrid a ver un partido y es una delicia. Va la familia con niños, no pasa nada. Tiene a la grada joven puesta arriba de toda una esquina y además muy controlada. Es decir, es gente más o menos sana. Hubo lío, hubo entrevistas, salió el que era el líder del Fondo Sur. Pero sí, sí, pero ya no están. A la puerta la amenazaron. Sí, sí, pero ya no están. Los boisos nois. Bueno, pues de eso se trata al final, yo creo. Bueno, lo que pasa es que entiendo que debe ser muy complicado, ¿no? Y que alguien puede manipular todo esto en lo que decía Diego. O sea, que solo se permita la afición, pues me puedo poner una camiseta siendo del equipo contrario, del equipo local y acceder al estadio igual. ¿Cómo se controla todo eso? Cuando hablamos de sucesos graves, estamos hablando de sucesos en los que van a tener una investigación policial detrás y se va a saber exactamente quién hizo qué. A partir de ese momento, el error es muy, muy, muy poquito. Eso sería tanto como decir, oiga, no, no vamos a perseguir a los ladrones, no vaya a ser que nos equivoquemos. No, habrá que identificar. A determinadas personas les citan cuando hay un partido de estas características. Sí, a la comisaría también. Van a la comisaría y el partido lo pasan en la comisaría. Y cuando acaba o media hora después le dejan ir para casa. Y así evitan que estén los alrededores. En la ley del deporte. Se habla, como decía Gonzalo, de la posibilidad de quitar puntos al equipo que apoye a acciones violentas o a grupos ultras violentos o incluso de descenderle de categoría. Yo pondría, como en todo, una normativa muy dura. Cada vez que existe un incidente, un grupo ultra, la ARME sanciona al club, pero no, no, expulsarles de la competición. O sea, directamente cerrar el club para ese deporte durante un tiempo. Si esa medida la contemplamos, no vuelve a haber un muerto más. No vuelve a entrar un muerto más en un campo de fútbol. Pero hay que tener narices para hacerlo. O sea, en tanto que están hablando de limpieza en el fútbol, la limpieza forma parte de esto. Mira, ¿quieres acabar con parte de los ultras? Pon cámaras de televisión en el estadio y repite las jugadas judosas. Que verás como la gente está mucho más tranquila. Y la gente ya ni escupa ni insulta. Como se hace en muchos deportes. En rugby se hace, en fútbol americano se hace, en baloncesto estos años ya se empieza a ver para sancionar el flopping. Cuando un jugador simula un choque, un contacto, lo que sea, se va el vídeo, la falta se le pita a él. Hagamos eso. ¿Dónde está el problema? Apliquemos normas al fútbol para que deje de ser un deporte de pillos, para que deje de ser un deporte de gamberros. Que al final lo que estamos primando es a ver quién hace la trampa más gorda. Entonces, si en el campo primamos la trampa porque no queremos combatirla, en la grada va a pasar tres cuartos de lo mismo. Eso es evidente. Y además va a haber gente que va a estar más frustrada porque la han engañado. Pero luchemos contra eso y parte de la violencia que se genera en el entorno del fútbol también desaparecerá. ¿Algo más sobre este asunto? Estoy de acuerdo, sí. Bueno, hablamos de otros temas. La corrupción bate récords. Según la última encuesta del CIS, solo superada la corrupción en cuanto a la preocupación de los españoles por temas de actualidad, solo supera la corrupción el tema del paro. En récord histórico, como decíamos, de preocupación de los españoles por la corrupción. Cosa, por otro lado, lógica, ¿no, Gonzalo? Sí, es lógico porque llevamos demasiados años contemplando la corrupción como si formase parte de nuestro panorama, del paisaje, como si fuese un arbolito más que está ahí o un adorno más que está ahí. Entonces, claro, pues al final cuando la corrupción afecta no a lo que sobra, sino a lo que falta, entonces ya nos la tomamos en serio, ¿no? Llevamos 20 años o 25 o 30 años. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? La arenga de Alfonso Guerra, su partido, diciéndole, señores, que en los ayuntamientos están la fuente de nuestra financiación futura. O sea, que a ver si nos damos cuenta de lo que hay que hacer. Llevamos demasiado tiempo mirando para otro lado y al final, claro, nos están quitando... Ahora ya nos meten la mano en el bolsillo. Nos quitan lo que nos hace falta para comer y ahora nos preocupa. Pues bueno, es lógico. Pongamos medidas, obliguemos a los políticos a adoptar medidas serias, y de verdad, no meramente cosméticas para ello, y veremos cómo acabamos con una gran parte de la corrupción, no con toda. Mira, hay una medida ahora mismo en trámite, una reforma del Código Penal en trámite, que se rumorea, que se va a parar, y que contempla alguna medida que es, para mí, absolutamente esencial para acabar con parte de la corrupción. Porque no olvidemos que la corrupción no la practican los particulares cuando se relacionan con la administración. O al menos, esa no es la corrupción de verdad. No son los 300 euros que a lo mejor un técnico despistado le pide a un vecino a cambio de mirar para otro lado por una ventana mal hecha, o que el vecino le ofrece para que no mire por la ventana. La corrupción empieza a deserrar y empieza en grandes números. Dentro de la reforma del Código Penal, la mejor medida, yo creo que una medida que ya llevamos tiempo tardando, es la de crear la figura del prevencionista penal en las empresas. Esa figura es una figura esencial para acabar con la corrupción, porque esa es una figura esencial para acabar con la corrupción que se produce dentro de las empresas y en el ámbito, en el tráfico jurídico. ¿Prevencionista? Claro, exactamente igual que hay una prevención. Exactamente lo mismo que hay una prevención de riesgos laborales, que hay una normativa de prevención del blanqueo de capitales en nuestro entorno y en el marco también, en este caso de la ONU, para una cosa que hacen bien. Hay también unas medidas de prevención del riesgo penal o de la comisión de delitos en el seno de empresas. ¿Por qué? Porque la conducta de una persona es muy fácil de analizar. Cuando analizamos la conducta de un colectivo, es muy complicado deslindar dónde están las culpas. Entonces, en esa reforma, lo que se le exige es a la empresa, para evitar sanción penal, cuando se comete un delito bajo la forma de empresa, tener los mecanismos necesarios y la persona encargada de vigilar que se adopten las medidas necesarias para que no se cometan delitos. Es una forma de traspasar la responsabilidad al operador en el tráfico mercantil para que no cometa delitos. Sí, el tema también es que probablemente lo aprueben, porque eso le viene muy bien a los políticos, porque es una forma indirecta de decir que el origen de la corrupción son las empresas. Entonces, digamos, claro, no, es culpa de ellos, ellos nos tientan, cuando la realidad es al revés. Entonces, yo tiendo a pensar que el origen de la corrupción está en la política. De todas maneras, el paquete de medidas que presentó el gobierno a mí me parece razonable. Evidentemente, es lo mismo que con la violencia en el fútbol, no se va a poder erradicar. Pero estas medidas son razonables. Ahora, lo que no es razonable es que, habiendo el clamor popular que hay para que se actúe en este sentido, no sean capaces de llegar a un acuerdo, por lo menos en los dos grandes partidos. Porque, ¿cómo es posible que el PSOE, según tengo entendido, se opone a la idea de que se prohíba a los bancos condonar deudas a los partidos? Porque, ¿qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Que en el futuro les vuelvan a condonar deudas? Eso es incomprensible. Ahora, la crítica que también se hizo la semana pasada al gobierno de haber presentado el paquete de medidas tarde, es un poco también, a ver, en cualquier gestión, sea en un gobierno o en una empresa, uno tiene que priorizar. Y daba la impresión de que cuando comenzó a gobernar Rajoy, llegó en un país que no tenía ningún problema y que podía empezar a hacer el ajuste final. La realidad es que el país estaba en un incendio económico y hubiera sido una locura que en vez de tratar de arreglar el tema económico como hizo desde un principio, hubiera puesto la prioridad en la corrupción. La gente no lo hubiera entendido. Y ahora se le criticaría lo opuesto. En definitiva, me parece que las propuestas que terminará aprobando el gobierno en solitario, por la mayoría, me parecen razonables. O sea, esperar de eso, que van a erradicar la corrupción, no. Pero bueno, es un paso en la buena dirección. Mira, en relación con lo que tú decías, la única norma que hay en nuestro entorno respecto al tema de regular la corrupción, hablamos básicamente del cohecho, es decir, tanto el pasivo como el activo. Tanto ofrecer dinero por algo como recibir dinero por hacer algo, que es el Bribery Act inglés. Es curioso porque cuando define los delitos, como sabéis, en Inglaterra no existe un código penal, sino que existen algunas leyes que regulan según qué delitos. Los propios delincuentes se fían más del juez que del legislador, lo cual es un síntoma de inteligencia. Sobre todo hoy en día. El juez es técnico, ¿sabes lo que habla? Y el legislador suele ser una cémila, suele ser un auténtico analfabeto. Ya los hechos me remito. Pues bien digo que ese Bribery Act define cinco delitos de corromper, de ofrecer dinero, pero define ocho formas de pedir dinero. Por lo tanto, la propia norma anglosajona se da cuenta que el punto de inflexión, perdón, de equilibrio, donde se desarrolla la corrupción es siempre en quien ejerce el poder. Y el poder normalmente lo ejerce la administración frente a la empresa que contrata con ellos. La decisión, la toma de la administración, por lo tanto, el que toma la decisión es el que tiene más modos de corromper al de enfrente. Claro, claro. Fíjate, estaba leyendo justo una noticia, Diego, de lo que hablábamos antes. Fallece un futbolista en Argentina al recibir un ladrillazo de un ultra en la provincia de La Rioja, en Argentina. Sí, bueno, a ver, es como un partido de fútbol aparentemente regional y en una de las provincias más pobres de la Argentina. Pero vamos, que no hay que imaginarse ni un stallion ni nada. Sería un campo de tierra con una reja alrededor, si la había, y nada, y habría 100 personas mirando. O sea, era casi como un partido entre amigos. Una cosa así. Ahora, parece que primero se empiezan a pelear los futbolistas dentro del campo de juego. De hecho, el árbitro expulsa a 8 jugadores. Yo no vi en mi vida un partido donde echaran a 8 jugadores. Y entonces, de la bronca, y es lo que decía Gonzalo, si muchas veces la violencia que hay en las gradas surge en el campo de juego. Entonces, de esa violencia, uno tuvo la estupidísima idea de tirar un piedrazo a un jugador, le dio en la cabeza y lo mató. Pero tampoco es un hecho común. Es una desgracia, pero no es un hecho común. Bueno, pues estamos acabando. Lo último que queráis decir, yo quería preguntarle a Diego sobre el nuevo ministro de Sanidad. En una semana en la que tenemos a Alfonso Alonso. Sí. A mí me causa un poco de gracia algunas críticas porque cuando se fue Arias Cañete a Europa, Rajoy lo sustituyó con un técnico. Y dijeron, pero ¿cómo pone un técnico? Después, cuando se fue Gallardón, puso otro técnico. Y dice, ¿cómo vuelve a poner un técnico? Que estamos en la hora de la política, de la señorita política. Ahora pone un político y lo critican. ¿Cómo pone un político en vez de poner un técnico? ¿En qué quedamos? O sea, realmente no se puede. La verdad, yo creo que Alfonso Alonso a mí me ha sorprendido positivamente en algunas intervenciones. Leí un artículo con los puntos negros de su currículum. Ojalá esos fueran los puntos negros de todos los políticos porque está muy por encima de la media. Y la verdad que si ya teníamos una política, porque Anamato no es técnica en nada, es política. Ahora tenemos otro político, pero me parece que Alfonso Alonso tiene un volumen, una envergadura política mucho mayor. Me parece que es un acierto, que es un... Me parece bien. Y creo que eso también marca que Rajoy, lejos de ser la persona, digamos, indolente que muchas veces se quiere transmitir, sabe por dónde van las cosas y que ahora necesita una persona con mucha más habilidad para comunicar que la que hubiera tenido Anamato. Así que en definitiva me parece bien. Ahora, en los ministerios lo importante para las políticas del día a día son los técnicos que están debajo. El ministro tiene que tomar decisiones. Y además, no... No creo que sepa algo del tema. Sería lógico, ¿no? No necesariamente. Si está bien asesorado y tiene abajo una segunda línea de gente competente, no sería mayor problema. Y además, no olvidemos que las competencias de Anía están todas transferidas, excepto en Ceuta y Melilla. Entonces, vamos, yo lo veo razonable, en definitiva. Sí, a mí, dentro de lo que dice Diego, no me parece que sea uno de los ministros criticables por falta de formación. Si acaso, a lo mejor por falta de formación específica en su ministerio o en su... o en su... digamos así, en su gobernanza, ¿no? O en su gobernanza. Pero sí que me parece que es un político con oficio que ha empezado en un ayuntamiento, que sabe de política, que trabajó, que ejerció como abogado un tiempo antes de dedicarse como la política. Es decir, no es el prototipo de político profesional, es decir, no es un pepiño blanco que tuvo que dejar la carrera para hacer política, no es un alcalde de Oviedo que le conocen como el estudiante porque todavía no acabó la carrera, ¿no? Es decir, hablamos de una persona que tiene un cierto bagaje profesional anterior a la política y además tiene un gran bagaje político porque ha tenido cargos. Uno puede pensar más o menos como él, puede gustarle más o menos la persona, su forma y todo eso, pero desde el punto de vista tanto intelectual como ideológico, me parece que es una persona tremendamente adecuada para pilotar un ministerio en estos tiempos. No, es que además justamente eso es una cosa que me había olvidado de poner el énfasis, que este hombre fue alcalde de Vitoria durante ocho años, entonces una persona que fue alcalde ya tiene experiencia de gestión y gestionar una ciudad como Vitoria, bueno, no es como gestionar la comunidad, entonces eso es relevante, Ana Mato no tenía esa experiencia, entonces una razón de más para ver el nombramiento de Alfonso Alonso como digamos, ahora uno ve el equipo de ministros y ahora está mejor que antes. Sin ninguna duda. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, hoy ya decíamos que no hemos podido contar con la presencia de Rosa Trapiello, pero bueno, sí hemos contado con Gonzalo Botas y con Diego Barceló, lo último que queráis aportar. Pues que curiosamente los políticos tienen tanto miedo al pueblo que en lugar de tener las puertas abiertas del Congreso y del Senado en sábado y domingo para que pueda ir la gente, la saben en jueves y viernes para que la gente no pueda ir. Es una cosa muy curiosa, mientras la gente trabaja no puede ir. Miedo y que cogen ellos mismos el puente también. En el Parlamento en Argentina hay todas unas rejas y yo siempre les decía en broma a mis amigos, es para proteger a la gente de los diputados. Sí, sí, mucho más. Bueno, muchas gracias Gonzalo y Diego y a ustedes señoras y señores. Volvemos la semana que viene aquí en nuestro Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.